Muy buenas, bienvenidos de nuevo a sin que siga el precedente, otra vez virtuales después del programa con Ricardo Moya. O sea, nos hemos escuchado a hacerlo virtualmente y hoy tenemos... Yo tengo aquí un paquete de excertos. Y hoy tenemos como siempre a don Pepe García y a dos periodistas de raza, como son Andrés Cabrera y César Vargas de Cópola y de Menuda Historia y de Un Tiro en la Olla. Ahora es cosa de la gente eliminar quién es de cada programa. Claro, claro. Para que la gente ahora se empiece a indagar sobre vosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Lo de periodistas de raza creo que es racista, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, vamos a presentarlo de forma individual. Primero tenemos a Andrés Cabrera, alias El Famoso, de Cópola, que también tiene un podcast llamado Menuda Historia. Cuéntanos un poquito de Menuda Historia. Bueno, el famoso venido a menos, por dicho, cada día cada día más tirado. Y nada, Menuda Historia es un proyecto personal. El primero que hago sin ayuda de ningún compañero. Siempre había estado en proyectos como Cópola, que estoy con César, o diferentes proyectos. Pero nada, Menuda Historia, al final, empecé a gustar más otras cosas ajenas al fútbol. En este caso, La Historia. Y decidí enmarcarme un proyecto durante menos de un año. Ahora estoy preparando la segunda temporada. Y nada, invito a todo el mundo a que lo escuchen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube también. Bueno, y a mí me sorprendió mucho porque pensaba que iba a ser un podcast más normativo, por así decirlo. Pero oye, mola mucho el rollo que tienes de hacer una inmersión en la historia y con los efectos y demás. Me encanta que digas normativo en lugar de decir cutre. Es lo que todo el mundo esperaba. Hombre, era por hacer un lenguaje más técnico. Todo el mundo esperaba que hiciera algo más cutre, poniendo el micro y hablar sin... Pero bueno, quise un poco buscar esos efectos, jugar mucho con efectos sonoros, cosas y demás. Y creo que a la gente le gusta. Tienen un curro detrás, pero yo estoy curro. ¿Los efectos, perdón? ¿Los sacas de alguna librería de audio o lo buscas directamente para si necesitas, yo qué sé, insertar moneda? ¿Lo buscas en YouTube y te lo vas descargando o cómo? En YouTube pongo, si por ejemplo necesito el sonido de un río, River Sound Effect. Y a ver qué encuentro y me lo voy descargando, qué pasa, que voy activando todo eso. Si ya tengo la memoria, pues activa. Luego también en YouTube tienes algunos efectos sonoros, aparte de músicas, libros de derechos y algunas me sirven de... Pero básicamente... Entonces, ¿no te va un río con la grabadora? Yo creía que hacía eso. No, soy una verdadera estafa. ¿Y cómo te ha cogido el público? Que estaba tan acostumbrado a verte en el mundo relacionado al fútbol y demás. Es verdad que, por ejemplo, yo empecé en el mundo digital hace seis años y siempre había jugado en el fútbol. Entonces, de primeras, como es lógico, mucho el público de seguirme, de verme, porque no le gustaba la historia. Y un porcentaje que le gustaba en el fútbol se lo decidió. Y creo que ahora estoy empezando en un momento que me está viniendo otro público que no sabe qué hacía antes del fútbol, que es el público que buscaba. Ya cuando me empiezo a subir perfiles que no tienen ni del Zaragoza ni de Fasuna, digo, uy, estoy haciendo algo bien porque ya no me están siguiendo solo los chavales que les gusta el fútbol. Muy bien, muy bien. Y también tenemos con nosotros a César Vargas, que también tiene un podcast de la Almería llamado Un Tiro en la Hoya. ¿Cómo ha nacido ese proyecto también? Cuéntanos. Bueno, yo es que siempre me he dedicado aquí en Almería un poco al periodismo deportivo. Llevo un par de años sin hacerlo. Yo he estado en Radiomarca, he estado escribiendo en periódicos locales también sobre la Almería y a mí la comunicación me encanta, por eso hice periodismo, claro. Y es verdad que notaba que necesitaba algo cuando la Almería sobre todo perdía, que casi siempre, obviamente. Yo necesitaba algo para desfogarme. Entonces, bueno, un amigo me propuso hacer un podcast muy rollo Coppola en el sentido, bueno, pues muy humorístico, muy de no ceñirnos a frases hechas ni a análisis reflexivos, sino a expresar lo que sentimos en cada momento. Y dijimos, venga, vamos a tirar para adelante. No queríamos pringarnos mucho, empezamos en Spotify y Evox porque, ya te digo, no queríamos que nos llevara mucho tiempo, pero ahora ya nos hemos metido también a YouTube desde hace un par de semanas. O sea, que estamos, como suele pasar siempre en estos proyectos, empieza mojándote un poquito el dedo y al final acaba aguándote entero. Y bueno, también eso... No, no, nos peleamos ahora que hay quien... Decía que tal ser podcaster almeriense, me refiero. ¿Tienes algún inconveniente en el plan de... En fin, no sé, que no sé... No sé muy bien por dónde estás llevando esta pregunta. Estaba intentando hacer como una especie de introducción a una especie de meterme con Almería, pero me estaba dando cuenta que lo mismo queda un poco fuera de contexto. Entonces, voy a decir solamente que viva Almería. Al final, yo sí noto que nuestro público obviamente es muy limitado, somos un podcast de la Almería. Yo por eso no doy mucho la turra por Cópola ni nada de eso, porque yo entiendo que a alguien de Zaragoza o a alguien del Deportivo de La Coruña no le va a interesar mi podcast. Entonces, sabemos que tenemos un público muy limitado, no nos rayamos en absoluto con las cifras. Y además, tenemos que tener cuidado, porque al final Almería, como pasa en las ciudades de este tamaño, son un pueblo grande, se conoce todo el mundo. Y no es como Cópola, que si te pones a insultar a un sevillista, no van a ir a Madrid a pegarte, ni van a venir a Almería a buscarme. Pero aquí en Almería hay que andar con pies de plomo, o sea, que venga alguna otra de elegido a donde yo vivo y me cané por la calle, claro. O un propio Almería hay que atacar algún texto, ahí lo dejo. Efectivamente, efectivamente. Me ha hecho muchas gracias cuando has dicho, amaba la comunicación, por eso me metí en periodismo. Como si la gente que amaba la comunicación, o sea, como los que están en periodismo, la mayoría aman a la comunicación. Que no se metan ahí de rebote, ni quieres Instagram. Y como si la comunicación, una vez que estudias periodismo y lo ejerces, la siguieras amando, ¿sabes? Y no estuvieras quemado vivo. Y como si al menos en la facultad que estuvimos, César y yo, te enseñaran comunicación, que no te enseñen a... Como si no aprendieras a hostias después. Claro. Bueno, tenéis en común el programa Cópola, con Nacho, Bobby y H. H, asistente de lujo, que tampoco es comentarista, el suelta su comentario y ya está. Parece que va a haber tercera temporada, ¿no? Bueno, ¿eh? ¿Puedes? Sí, dilo tú, Andrés, mójate tú, venga. Me mojo yo para empezar. Esto me está recordando un poco a Cópola durante la pandemia, porque estamos aquí cuatro o cinco. Yo creo que el golfe que pone aquí con las gafas puede parecer H, un poco con el blotillo y tal. O sea, estamos haciendo la misma temporada. Y, nada, todavía no se puede asegurar que haya tercera temporada. Pues más pendientes de ver si firmamos algo. Y es que puede ser que sí o puede ser que no. Como dijo César en Twitter, es lo bonito de los quizás. Quizás haya tercera temporada y quizás no. Está avanzado, pero no se sabe. Tres vivimos fuera de Madrid. Si por lo que sea empiezan a aislar provincias, pues igual se tiene que hacer vía digital o no se puede hacer. A ver, nosotros estamos ya hablando, empezamos a hablar con gente y tal. Y la verdad es que desde hace dos o tres semanas yo por lo menos no tengo noticias de cómo está la cosa, Andrés. Pero a priori va bien, ¿no? Pues sí, me pasa lo mismo con mí. Hace dos o tres semanas que no tengo ni idea de nada nuevo. Es que el problema de que estas negociaciones las lleve la persona a la que menos le importa el proyecto, que es H, pues hace, provoca una falta de comunicación obvia, como ya estáis viendo. Es que si no vas detrás de H, no te enteras de cómo van las cosas. Y el otro día pensé, tengo que poner algo por el grupo del podcast, a ver si ha pasado algo nuevo. Pero me olvidé, pues estamos en verano, te vas a la playa, te vas a tomar tu cerveza y te acabas olvidando. Y ahora he vuelto a caer que no sabemos nada desde hace tres semanas. Es lo bonito de Coppola, que hasta los 12 presentadores vivimos el interpidismo. Es lo bueno y lo malo de ser un copano, que disfrutan mucho, porque tiene una esencia muy especial, pero que dentro de esa esencia entra también el Sudapoyim. Tú lo has dicho, no quería decirlo yo, pero lo has dicho tú. ¿Cómo estás, Beti? Lo que pasa es que creo que Coppola es el más gratificante que ser del Betis. Yo creo que Coppola te puede dar mejores alegrías. Sí. Y bueno, por lo menos, ser del Betis también implica muchas veces votar a Vox. Y eso, pues, yo creo que ninguno de aquí casamos con eso. No, antes de tanto, porque no nos comemos tanto. Y yo soy de Almería, te lo recuerdo. Pero en los jueves de preguntas he visto yo algún comentario que digo, bueno, estos son de los míos. Bueno, de los míos no son de los míos. Eso es otra cosa que, por ejemplo, hablando antes de un tiro al lado, ya tenemos que tener cuidado, porque si nos metemos en política y yo de pronto me cago en Vox, es que pierdo al 60% de mi audiencia. Oye, tú también, César, voy a intentar reformular la pregunta de Almería para no quedarme así tan... Veo que eres de zona de Cabo de Gata y tal. Yo no, yo vivo en Aguadulce, que, bueno, pertenece a Roquetas de Mar, aunque es bastante grande. Es muy cerca de Almería capital. Lo que pasa es que mis padres tienen una casa en Cabo de Gata. Y en verano, pues, aprovecho muchísimo para irme para allá, porque aquello, no sé si lo conocéis, pero es maravilloso. O sea, aquello muy salvaje todo, las playas muy amplias, limpias, es otro rollo. Entonces, aprovecho, aprovecho y me voy para allá. Claro, es que ya, yo la vez que fui me pilló con oleada de medulla. Lo cual no me ha sido una mierda, la playa es súper bonita, porque, claro, el agua horrible. Y también me ha llamado la atención que me quedé en Aguadulce y es posiblemente el agua más salada y con agua mierda que he probado en mi puta vida. Sí, bueno, yo entiendo que a la gente de interior os pasen estas cosas, pero es que el agua del mar no debes probarla porque no es buena para el organismo. Gracias, gracias, gracias. Pero yo que estaba equivocado entonces. Yo vivo en Alcalá, pero también soy de cocha. Es que es lo que muchas veces no entiende. Pues claro, tío, pues claro. O sea, a lo mejor fuiste con idea equivocada, la playa deberías irte a un río y yo qué sé. No, 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 no sé, si la próxima vez me llevo un tanque de agua. De todas formas, aquí en verano se masifica más y el agua está más sucia, claro, pero eso siempre le echamos la culpa al de fuera. Claro, efectivamente. Bueno, se puede decir que tenéis un humor ácido, que no tenéis pelos en la lengua a la hora de este programa, que criticáis a jugadores, clubes, entrenadores. ¿Cómo lidiáis con el hooliganismo que rodea al fútbol? ¿Cómo recibís las críticas? Pues bueno, viendo que Andrés no se va a lanzar. Creo que en Coppola hemos conseguido una comunidad muy buena. No somos un canal para nada masivo, no tenemos mucha gente detrás porque al final tenemos lo que hay y es lo que se ve en cada programa. Y eso tiene una parte mala, que es que no ganamos un duro, pero una parte buena, que es que la gente está a muerte con nosotros. Entonces, ayer, no sé si te metiste tú en Instagram y en Twitter, Andrés, cuando puse el tuit del Depor, que puse que el Depor abandonaba el fútbol profesional, que ha sido un tuit bastante sonado. En nuestros mensajes privados, teníamos una barbaridad de aficionados del Depor dándonos las gracias por estar metiéndonos con su equipo, hablando rápido. Entonces, joder, es la comunidad que hemos creado. No nos llega ese hooliganismo, salvo cuando se hace viral un corte muy breve del out of context o que nosotros mismos subimos, que sí que llega gente que no nos conoce y que de pronto nos ve meternos con su equipo. Pues ahí sí, ahí sí nos dicen de todo, pero en nuestros programas, en YouTube, en redes sociales, la gente va a muerte. La gente del español que nos ve está encantada de que nos ríamos de ellos. O alguien del Betis nos dice, si es que somos fachas, es verdad, si es que, ¿qué vamos a hacerle? Yo no me iba a hacer un contenido mucho más blanco en YouTube, que no me poste a nadie, que va a hacer contenido de plomo todo el rato para no herir a nadie. Es verdad que cuando quedamos cócola, por el rollo que teníamos, iba a ser un poco irreverente. También era miedo lo que César. De hecho, yo recuerdo uno de los primeros que cortamos una parte que metías con el Sevilla, luego otra parte que Natos metía con el Atleti porque pensamos que era demasiado. Y luego ya al final no hay ningún tipo de cócola, nos metemos con todo el mundo. Teníamos un poco ese miedo a los hooligans que nos han venido. Yo recuerdo cuando pusimos un clip del Sevilla que, te juro, que era abrir notificaciones y era insultos constantes. Era, vengan insultos por Twitter. Y luego cuando con el español, les mencionamos en un momento, o más, dije yo la frase, como, el español es un club que da gusto. Odiaron, no sé qué dije. Y lo pusimos en el titular. No me acuerdo exactamente qué dije, pero que no hablamos del español más en todo el programa. ¿Qué pasa? Que llegaron los del español, semanas después, vieron ese titular. Y nos pusieron también de vuelta y media. Entonces, esos momentos, te agobia porque te viene gente de fuera a insultarte, pero luego la gente que te sigue, sea del español o del Sevilla, sigue al tipo de humor, se sabe de su propio equipo. Yo soy el primero que se ríe de la ley, que es César de la Almería. Y creo que es lo que ha dicho César, que tenemos una comunidad muy buena. Que no tolera que hagas una bramita de su club porque te pide más importante que él mismo. Y monta un pollo por Twitter, incluso con los del Sevilla. Yo recuerdo una que intentaba poner nuestros Instagram. para que nos insultaran en Instagram. Y yo digo, tío, hay que estar enfermo para, por una broma que nos echa el Sevilla, buscarnos y tratar de insultarnos por redes sociales. Y bueno, haya cada uno por Twitter en tiempo. Yo, de hecho, esto va tan para... Se nos ha ido tan de las manos que la semana del show en directo... Por cierto, no sé si el internet de Andrés va mal o es el mío, pero a Andrés yo lo estoy viendo como el culo. Escúchame, no pasa nada. Para acabar, esto ya se nos ha ido tan de las manos que me acuerdo la semana que emitimos el show en directo, el único que hemos hecho para despedir la primera temporada, que fue la semana en la que falleció José Antonio Reyes. Y en el show en directo yo me metía con José Antonio Reyes. Y emitimos el show en directo después de la muerte de Reyes. Y yo salgo con el cuerpo fresco todavía insultando a José Antonio Reyes. Y decidimos dejarlo. Decidimos dejarlo. Y a la gente los comentarios, qué más valoración han tenido en el vídeo de YouTube y en Twitter, los más me gustas de ese vídeo, son alabando esa broma. O sea que hasta ese punto se nos ha ido de las manos todo. Pero también porque la gente fue consciente de que hiciste la broma antes del fallecimiento. Lo que pasa es que la emisión fue de la broma una semana antes de su muerte. No, como fue el gran chiste de H en el programa en directo que hiciste, que dijo, bueno, ¿crees que alguien se va a sentir ofendido? Bueno, sé quién no, don Alfredo Robalcaba, que haya fallecido. Sí, además, esa broma nos vino genial porque fue nada más empezar, estaban un poco todavía tensos todos ahí encima del escenario y de pronto fue salir H y lo primero que dijo fue esa broma sobre Robalcaba, que todo el mundo se partió, nosotros también, y nos desinhibió mucho. La verdad es que H hizo lo que se espera de los genios, de los cracks, que es solucionarte la papeleta en una jugada. Limite uno con el de falta de H. Total. La verdad es que es bueno también tener en el programa un personaje como H que a lo mejor no tiene tanta idea de fútbol, o sea, no participa tanto en un debate futbolístico, pero sin embargo te importan esas joyas, porque tú te ves el Twitter de Coppola, Out of Context, y el 80% es H, con el móvil y de repente levanta la cabeza y dices tú, peligro. Porque ya cuando levanta la cabeza y dices tú, peligro. He visto presa, he visto presa cuando levanta la cabeza. Claro, es el águila que está planeando y de repente baja en picado, y sabe que va a cazar. Sí, H mucha gente dice que quizás el que menos se adapta a Coppola, pero para mí es uno de los que más. O sea, él tiene la esencia de lo que es el programa, que es no tener ni puta idea al final de lo que hablamos y soltar alguna broma buenísima de vez en cuando. Para mí es el mejor. O sea, yo siempre lo digo que yo me quedo con H porque es el que más me hace reír, el más lo cual, no sé. Y encima ha sido el que nos ha traído aquí esta temporada, o sea, que lo tiene todo. Y solo lo estoy alabando para que haya tercera temporada, porque al final depende de él la negociación. Y para acabar con la F1H también debe ser que engaña mucho el fútbol antiguo, ¿verdad? Que no he jugado con el fútbol hace años, pero el fútbol de los 90 nos da una paliza a todos, que sabe muchísimo. Sí, sí, sí. Puede aportar en eso también. Que ha sido muy, pero hablas de qué cuadras hay una Sassuna y no te vas a decir ni uno, pero te habla de toda la plantilla de Sassuna del 96. Estaba muy, muy chula la sección que tenía con las estampitas antiguas y estaba muy guay. Es que pena que llegara el coronavirus y se tuviera que parar. Y falle FSH. Lo sustituyerais por un clon, ¿no? Que es exactamente igual que... No, lo que hemos hecho es coger los clínicos suyos de otros programas y meterlos para que no se le den cuenta. No es una broma, ¿verdad? Claro. Y de todo el panorama de periodistas nuevos deportivos que están saliendo en estilo Miguel Quintana, la media inglesa, ¿quién creéis que sería un buen tertuliano para Cópola? Pues justo has dicho la media inglesa, Nacho, yo creo que la media inglesa, de los que hemos entrevistado nosotros. Creo que es el que más se adapta, porque creo que tiene un humor también un poco irreverente, que luego sabe mucho, que controla mucho, que comunica muy bien. Yo creo que nada. Sí, yo diría también, Nacho, es que sinceramente no soy gran consumidor de YouTube, no tengo tan controlada esta nueva jornada de gente. De gente, Miguel Quintana, que lo han nombrado, una persona que sabe muchísimo de fútbol y analiza el fútbol a la perfección. Pero claro, es que Cópola no es eso, no es analizar fútbol. Cópola al final es sentarse en una mesa, que te dé absolutamente igual meterte con un equipo, con una afición, con un jugador. Y eso, llegar de Bresaca, hablar de qué sustancias estupefacientes consumiste la otra noche. Entonces, eso no lo puede hacer todo el mundo, pero es comprensible, obviamente. No somos ni mejor ni peor. Yo, de hecho, creo que somos peores, porque hay gente que quiere ser más reflexiva, más seria, que incluso no te dice de qué equipo es. Entonces, nosotros llegamos allí y nos insultamos los unos a los otros por ser de un equipo o de otro. Entonces, Nacho, a mí me gustó por eso, porque sin ser tan agresivo en ese aspecto como nosotros, sí que no seguía el juego con la broma. A mí me moló. Yo no me lo pasé muy bien, no lo conocía y ha sido de los entrevistados que más me ha gustado tener allí. ¿Y algún periodista así mainstream que veáis vosotros que encajaría con vuestro humor, que también sea Sica Bruncete, que también hable de resaca? Bueno, si es de resaca y de droga, podría ser Pipi Estrada, por ejemplo, pero si tenéis algunos mentes, ¿qué os conto? A ver, yo lo que rato, de hecho, estuvimos a punto de que viniera para entrevistarle. Mario MH, por ejemplo, creo que pega muy bien, porque también tiene ese tono de lentes que sabe mucho de fútbol, que ahora, de hecho, está con Miguel Quintana. Creo que ese perfil, pues, me dejaría muy bien. Él va a hablar de porros, habla de aceler, te hace bromas, te las hace bien, ahora me parece que sabe muy buen humor y luego sabe de fútbol. Robert está también empeñado, Bob, nuestro compañero, en Siro López. Dice que Siro López encajaría a la perfección. ¡Hombre, sí, sí, magnífico! ¿Y está siguiendo Colgado Del Arro? Yo no, yo no, porque al final el baloncesto ni me va ni me viene. No, pero un poco como vosotros, al final esa gente habla realmente de lo que le sale de la polla el día que... Sí, yo al final los veo sobre todo, los veo sobre todo en su out of content, me llega siempre algún retweet y tal, y son buenos, bueno, es que vamos a decir, es genial, ¿no? Y Siro, sorprendentemente, es verdad que me cae bien ahí. No sé qué transformación ha sufrido Siro, o si siempre ha sido así y lo han obligado a hacer de otra manera, pero es un máquina. Siro López, yo no sé vosotros, pero yo en Siro López empecé con una distancia muy grande porque me parecía el típico madridista, verdad, que no es malo, pero sé... Que lo es, que lo he dicho, ¿no? Sí, pero periodista angúlica, madridista, estilo roncero. Que olía a añejo. ¿El qué? Que olía a añejo. Sí, claro. Ahora un dandy. Olía a castizo. Y eso. Bueno, ahora os voy a preparar un jueguito que os voy a poner dos situaciones y vosotros tenéis que elegir con qué os quedáis. ¿Ser por un día Fonsi Loaiza o ser aficionado por un día del Real Madrid? Pues yo lo tengo claro. Yo sería Fonsi por un día porque aficionado del Real Madrid ya lo he sido. Yo de pequeño era aficionado del Madrid. O sea que quiero experimentar. Yo siempre quiero experimentar cosas nuevas y oye, me gustaría que un día me dieran un ordenador, darme varios cientos de miles de seguidores y que me dijeran ponte a escribir gilipolleces y ya está. Yo también he elegido hacer fonte y no quiero sentir una riqueza porque querría saber qué pasa con esos tips. Pero estar dentro de él siendo él, es decir, verlo como una tercera persona, no siendo yo mismo, sino estar dentro de él a ver qué pasa y qué piensa con su baita. Me gustaría entenderlo. ¿Qué puede pasar por su cabeza? Venga, la siguiente. Que Nacho se rape y admita su calvicie o que dejen de preguntarte cosas de Fórmula 1 a vos en los jueves de pregunta. que Nacho se rape, por supuesto. Yo también. Creo que el objetivo de Fórmula y creo que 4 de 5 lo queremos por él, por su propio bien. Pero él decide que no, que es mejor como está. Son decisiones y la gente se equivoca a veces. Que por cierto, André, Bob, H está ahí ahí, Nacho está ahí ahí. César, tú eres la resistencia, ¿no? Con pelo. Yo soy la resistencia totalmente. Yo tengo buen pelo, además ahora me lo estoy dejando largo por arriba y tal. O sea que las pocas entradas que podía tener ya me las he tapado. Yo espero aguantar, espero aguantar y todo esto va por los que no os veis y tenéis dignidad capilar y tenéis buen pelo. Que al menos podéis ver reflejado en alguien aunque sea de Almería, claro que nadie es perfecto. Claro, claro. Ya te podrías dejarlo como súper largo como para o sea, para hacer como las veces de todos tus compañeros que no tienes, ¿no? Dejarte una coleta somurái como súper larga y tal. Al menos lo suficientemente largo como para poder echárselo por encima a Nacho durante el programa. Hacer una especie de cortinilla con mi rizo. Eso sería maravilloso. Mucha risa mucha risa con Almería pero nosotros decimos de Sevilla como si Sevilla fuera mucho mejor o los sevillanos fueran mucho mejores que los sevillanos también tienen tela que también fuera de Sevilla también se van a los sevillanos de una forma ahí, ahí. Bueno, en lo que está hermanada toda Andalucía es en el odio a Sevilla pero eso se sabe, ¿no? Vosotros creéis que es por envidia, nosotros decimos que el sevillano soy muy tonto, en fin, en el fútbol se retroalimenta todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo por lo menos que yo soy de fuera y yo también odio un poquito al sevillano. O sea, cuando tú vas por Sevilla y tú ves al típico sevillano que tú lo ves desde 40 kilómetros ya lo ves venir y dices tú este tío sé que lo voy a dar con toda mi alma. Te acercas y efectivamente lo dejo con toda tu alma. Esa gente esa gente ¿por qué es así? O sea, ¿tú en qué momento te dejas tus patillas con tus pantalones largos de colores, tus mocasines para la maestranza? ¿En qué momento de tu vida te desvía a hacer eso? Yo no lo entiendo la verdad. Bueno, estamos en interior y el único que lleva la parte del pobre en interior es el sevillano. Ya lo he repetido alguna vez que es por un tema para superar mi inseguridad con las mujeres. Que no me estaba surtiendo afecto y entonces ahora tengo la excusa también de que es porque estoy de resaca porque así me da un toque como en plan de que salgo, de que tengo vida, de que tengo amigos. Fíjate que todo encaja porque Risto Mejide también se pone gafas en interior. Quizá podía ser por su inseguridad con la mujer y por eso se ha tenido que ir a una niña. Es broma, es broma. No quiero insinuar que esté cometiendo un delito, es broma. No como Pepe, que efectivamente sí. Claro, yo es que en ese caso no voy a tener ningún tipo de inconveniente porque yo a las mujeres no las toco en general. Entonces, sea niña o sea adulta no va a haber ese tipo de problema. Que es lo bueno que de pedofilia no te pueden acusar porque ni eso. Venga, la tercera y última pregunta del jueguecito. ¿Tener el conocimiento futbolístico de Maldini o tener el pelo de Miguel Quintana? ¡Fu! ¿Lo de Maldini incluye el pelo de Maldini? No. Entonces yo, claro, yo lo de Maldini porque gano conocimiento futbolístico y mi pelo se mantiene intacto. Oye, pero mirá, yo también tengo buen pelo, también me crece el pelo que el pelo de Miguel Quintana está por encima de cualquier pelo del mundo. pero eso luego hay que peinarlo, hay que ir mucho a la peletería. Yo de verdad elijo el conocimiento de Maldini porque a mí me da solo pereza pensar en tener ese pelo. Sí, igual que hay gente a la que se la come el personaje como a ti, Andrés, a Miguel Quintana se lo está comiendo el pelo, se le ha ido de las manos lo del pelo. La verdad. Hombre, ahora en su nuevo programa da igual lo que diga que la gente solo se fija en el pelo. Efectivamente, efectivamente. Es como el pelo de Snowden que nos hizo. Perdón, perdón. Que es como el pelo de Snowden. La verdad que esto está quedando súper dinámico, la verdad que entre las conexiones de uno y de otro estamos dando una muestra para los anales de la historia en comunicación totalmente. Yo, para ir cerrando también, o sea, nosotros somos un podcast en auge, no como vosotros que sois ya personas bien asentadas dentro del mundo de la comunicación y del entretenimiento. En decadencia, en decadencia, puedes decirlo. Bueno, sí, claro. Bueno, pero por lo menos habéis disfrutado también desde el éxito. Nosotros estamos en decadencia desde el minuto uno, ¿sabes? Sin haber podido ni siquiera experimentar ese tema. Sin experimentar la falopa y nada, las cosas buenas que te traen. Y claro, porque al principio al menos te ven tus amigos y familiares, pero luego también se cansan de ti y entonces te quedas solo totalmente. En ese punto estamos. A nosotros ni eso, ¿eh? Yo tengo amigos íntimos de verdad, amigos íntimos. O sea, de decir, yo a este tío le hago un riñón y decir, oye, el otro día en el programa es que no he visto ninguno. ¿Que no has visto ninguno? ¿Cómo? No, 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 es que no. Y además que no tengo miras de verlo. O sea, que no es que se le haya olvidado, vaya, que sabe que está ahí y no ha querido verlo. El otro día una buena amiga me dice, mira, se me ha acabado la juzga contigo porque siempre te decía que no veía nada de tu contenido porque no me gusta el fútbol y ahora que has sacado lo de historia ya no sé qué decirte de excusa para no ver lo que haces. No sé qué decirte nada. Pero bueno, dale, pete. Sí, no, o sea, el tema era eso, que no sé si estáis vosotros, bueno, hay más o menos comentado que algunas veces han hecho, en cierto sentido, clickbait, ¿no? Sacando de contexto algunas cosas de autocontent y tal. Pero claro, nosotros queremos aprovechar en cierto sentido el poco tirón que pueda tener eso entre algunas personas, ¿no? Sacando, o sea, usando a vosotros como componentes que nos vayan a hacer clickbait, que después será el título del programa. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, creo que lo voy a entender. Entonces, os voy a proponer una serie de títulos, ¿vale? Y, bueno, me tenéis que decir a ver cuál es el que más interesa. Será el nombre del popular. O sea, sin que sea precedente, 1.7 o 1.8, no sé cuál es. Y Andrés Cabrera, la declaración. Esa es Varga y la declaración. O sea, declaraciones que ya estaban pensadas antes de empezar esto, ¿no? Claro. Vale. Luego hay que decirlo que todo, o sea, fuera descontextualizado, es falso, o sea, esto no estamos hablando en ningún momento de cosas que sean reales. Esto es simplemente bit-bake, gato y hecho solamente por el hecho de eso. Sí, como si esto fuera ok diario, ¿no? Más o menos. Efectivamente. Sí. Me encanta empezar porque igual podéis cortar esta parte y luego metéis lo otro y luego vamos a ver. Eso es lo que podemos hacer es directamente no decir los títulos y sacar alguna frase de contexto vuestra que ya tenéis miles. Y podrían ser peores incluso. Entonces, yo creo que vosotros elegíais que optamos. Venga, a ver, sería Andrés y César, dos puntos. Copona iba a llamarse el club de la Fargo para un primer momento y el primer invitado iba a ser Dani Benito. Además, es conjunta, ¿no? O sea, nos hemos cogido a los dos de la mano y le hemos dicho al unicio, ¿no? Sí, sí, sí. Eso te pega más a ti, te pega más a ti, te la cedo. Esa mola, esa está bien, ven. Vamos a ver más. Venga. La otra la tengo por aquí contado. Espérate. Venga, dinamismo. Los problemas del directo, ¿verdad? El deportivo de la Coruña revolucionó el fútbol moderno generando unos paradigmas inaccesibles para aquella época en el fútbol marcando un hito en la historia. Parece Miguel Quintana, ¿no? Está flojita. No sé quién es. Esa la puedo decir por mi pasado parabolismo. Esa la diría el Andrés de Campeones, claro. No de la película, sino de... ¿La estamos diciendo ahora o eres tú todas y luego las decimos? No, si las decimos todas y ya las decimos. La podéis ir diciendo y en plan ya no forramos. La clave, Andrés, es no parafrasearla, o sea, no repetirla. Tú dices sí o no. Vale. A ver, la otra es el español es el menor equipo de la historia de Europa. No puede ser simple. Esa es la razón porque la del Deport puede tener un sentido de, va, el parabólico en la vida, pero la del español es que no tiene nada de la caja de errarse. Y aparte, aparte, nos dirían ya que estamos obsesionados con el español, Andrés, porque le damos palos a distro y siniestro. O sea, a veces, a veces, os lo puede decir Andrés, nos hemos frenado ya en redes o incluso en el programa de decir, venga, vamos a dejar el español, pero es que es tan la carnaza que da, tío, es tan suculento poder hablar del español, pero no, esta la vamos a descartar, ¿no, Andrés? Vale, y la última, Sevilla es objetivamente la mejor ciudad de España por delante de Granada. Me niego a decir eso. Objetivamente, ¿eh? No, eso también es. Además, objetivamente, como si se hubieran reunido aquí varias organizaciones y lo hubieran determinado así. Consejo de sabios para determinar que se hubieran un programa. Yo diría Dani Benítez, la verdad. Yo también. la del Deport me pega a mí. Pero tenéis que elegir una, ¿eh? O sea, tenéis que elegir una. Aparte, la del Deport, yo también mirando un poco por vosotros y por la estética del programa, la del Deport es larguísima. Eso no va a haber quien los lea. Y Farlopa, pues, es una mejor que el Deportivo de la provincia. Y de periodismo deportivo, entonces engloba a todos. Bueno, entonces nos quedamos con la Farnopa. No para menos de vosotros, la verdad. Está bien, está bien esa, sí. No sé qué habrá sido Dani Benítez, la verdad, ahora que hablamos de él, pero... ¿dónde? Estaba jugando un proyecto de segunda, de tercera y le hice un reportaje creo que en Movistar Plus para ver si sonaba otra vez la flauta en plan, oye, que yo estoy bien, que yo ya estoy recuperado. Sí, Dani, venga. No tan bien como un sábado por la noche cuando llevo cinco lonchas, pero oye, estoy bien. Yo también como cuando le quito la botella a este árbitro que fue Scott Kuhlman. No, pero para mí el mejor momento de Dani Benítez no fue cuando hizo la falta contra el Betis y ya a raíz de eso se le dio la cocaína, sino fue cuando le hicieron un reportaje en Cuatro, los deportes de Cuatro que fueron al bar de sus padres y tenían en el típico, la típica estantería de bar detrás de la barra, tenían una taza con la bandera española franquista. ¿Sí? Te lo juro por mi vida. Y el pack completo. Frank tiene mucha ropa una vez más. Y digo, este tío lo tiene todo. No sé, Juan Lopero, Cani y franquista. El pack, el pack. Bueno, pues nada, Rafa, ha estado de puta madre. La verdad que no esperamos menos de la comunicación. Muchísimas gracias por sacar un ratito para estar con nosotros. No nos ha pasado de puta madre, no sé vosotros. Y suerte que nos agradezco. Nada. Sobre todo agradecérselo a Andrés que ya sabéis que tiene una agenda apretadísima ahora que está en Granada y esto le genera esfuerzo a él. O sea, que gracias Andrés también a ti. Y yo quiero agradecérselo a la gente que está al otro lado, que nos apoya siempre y ese público que siempre tiene un cariño tremendo hacia el contenido que hacemos César y yo. Un saludo muy grande. Muchas gracias. Que sirva de precedente. Nada. Hasta otra. Muchas gracias a todos. Adiós. Bueno, se acabó el maripó. No, no. No, no.